Como ya es fin de semana, nos tenemos que arreglar Y mi tía se fue al Oxxo, algo se quería comprar Y la atiende un chamaquito muy sonriente con su cara picarona, no la deja de mirar Y mi tía le dice dame un rastrillo porque ya ando muy peluda y me quiero rasurar Y el niño solo le dice, 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 niño de Oxxo le dice ¡A que chamazo esto ya! Un domingo en mi casa me puse yo a trabajar Pero me faltaba algo que enseguida fui a comprar Y me atiende un chamaquito muy sonriente con su cara picarona, no me deja de mirar Y le dije me das una floja todo porque tengo unos tornillos que no quieren aflojar Y el niño solo me dice, el niño solo me dice, el niño solo me dice, el niño del Oxxo me dice Por la noche ya enfiestado, andaba bien sabrosón De repente que me acuerdo que ir a comprar un condón Y me atiende un chamaquito muy sonriente con su cara picarona, no me deja de mirar Y le dije dame unos preservativos porque el soldado sin armas pues no puede disparar Y el niño solo me dice, el niño solo me dice, el niño solo me dice, el niño del Oxxo me dice Ay que trudo amanecillo esta mañana, voy al Oxxo a comprarme un caguamón Hago cola pero la neta sin ganas, todo sea pa curarme este crudón En eso que yo volteo para un lado, veo un compa muy cejudo y bigotón El don Chente es un señor muy afamado, nos chorreamos de la purita emoción Llintón, llentón, 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 llentón Con Reinaldos, de la Sierra Todo mundo quería tomarse la foto, hacen colas para llegar al señor Pero gente muy sonriendo les decía, no sé qué es quien si yo agarro un chicharrón Cuando llega mi turno yo emocionado, me acomodo a un ladito sin temor En eso sentí yo la mano peluda, quietecito me quedé yo nerviosón Ahora yo ando presumiendo aquella foto, donde me dieron tremendo apretón Seriacito me quedé no dije nada, es algo feo y luego no hay repetición Mientras todos le sigan pidiendo fotos, pues gente nunca dejara de tocar Mientras ustedes le sigan aplaudiendo, pues gente nunca dejara de cantar Andaba yo en el Facebook compartiendo babosadas, en eso miro una chica que no la tenía agregada Mi corazón se alojaba, de pronto se me hizo bola, la agregué, me aceptó, luego le puse ola Empezamos a aluearnos, todo era muy bonito, pero de repente saca un carácter, un carácter, un carácter toxiquito ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos para mirar No contestaste, ni llamada, ni los mensajes, en el WhatsApp Te veo en línea, en Instagram, en el Facebook y en el WhatsApp Así te quiero, mi tóxica, así te amo Mi tóxica, así te quiero, mi tóxica Ahí lo veo, mija, mi tóxica Andaba yo en el Facebook compartiendo babosadas, en eso miro una chica que no la tenía agregada Mi corazón se alojaba, de pronto se me hizo bola, la agregué, me aceptó, luego le puse ola Empezamos a aluearnos, todo era muy bonito, pero de repente saca un carácter, un carácter, un carácter toxiquito ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos para mirar No contestaste, ni llamada, dejas en visto, en el WhatsApp Te veo en línea, en Instagram, en el Facebook y en el WhatsApp Así te quiero, mi tóxica, así te amo Mi tóxica, así te quiero, mi tóxica Ahí lo veo, mija, mi tóxica Ándale papi, ahora les prometo que voy a llegar temprano, porfa Me habló la Carmen y la María para decirme que hay fiesón A ver, bucanas, mucha cerveza, grupo norteño y un bandón Pero le dije que ya no tengo a quién dejarle la bendición Porque mi madre está enojada, la última vez me la sentenció Me habló la Perla y la Lupita para invitarme a una promoción Me dice vamos para el Mavir y después nos vamos al Malecón Pero le dije que ya no tengo a quién dejarle la bendición Porque mi madre está enojada, la última vez me la sentenció Me habló un amigo para comer, es muy berbero y me convenció Dice vamos a Camavir o agua tabantito dar el vueltión Le dije mami hágame el paro de cuidarme a la bendición Y le prometo que esta vez ahora sí le llego tempranón Me habló Karina, Sandra y Nayeli me preguntaron que en dónde estoy Es cumpleaños de la martita pero le dije que al rato voy Le dije mami hágame el paro de cuidarme a la bendición Y le prometo que esta vez ahora sí le llego tempranón Me habló mi comadre ya bien pedo para invitarme al antro hoy Le van las plebes de la maquila todas en bola que falco yo Pero le dije que ya no tengo a quién dejarle la bendición Porque mi madre está enojada, la última vez me la sentenció He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Aunque fe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Au, mira si tú cuidar mal de ella Tomarte luna llena India quedarse triste Mira hombre blanco Tú llevarte mi tesoro Y tú quererla de veras O por el tal de cabellera He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Pero aunque fe yo quererla de veras Que se yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Así suena los reinaldos En la sierra He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Y aunque fe yo quererla de veras Que fe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Tengo un sombrero de palma Que traje de Panamá Tengo un sombrero de palma Que traje de Panamá Es lo que me hace recordar Alicela de las Palmas Es lo que me hace recordar Alicela de las Palmas Hay sombrerito panameño Sombrero de Panamá Y bailele, bailele, bailele Con el renaldo de la sierra Tengo un sombrero de palma De traje de Panamá Tengo un sombrero de palma Que traje de Panamá Es lo que me hace recordar Alicela de las Palmas Es lo que me hace recordar Alicela de las Palmas Hay sombrerito Sombrero de Panamá Hay sombrerito panameño Sombrero de Panamá Hay sombrerito panameño Sombrero de Panamá Tengo un sombrero de palma Que traje de Panamá Tengo un sombrero de palma Que traje de Panamá Es lo que me hace recordar Alicela de las Palmas Es lo que me hace recordar Alicela de las Palmas Hay sombrerito Sombrero de Panamá Hay sombrerito panameño Sombrero de Panamá Hay sombrerito panameño Sombrero de Panamá Y vamos A la molienda Y vamos A la molienda De pronto vio venir Muy cerquita de mí Yo vi a una culebra Mirándose a mí Y yo grité Ay la culebra Yo grité Ay la culebra La gente se aluyendo Mirándome enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar Húyete Ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay se me muerde los pies Ya no va a poder tocar Si me muerde los pies Ya no va a poder cantar Y echa pa' allá Ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay se me muerde los pies Ya no va a poder cantar Si me muerde los pies Ya no va a poder tocar Yo grité Ay la culebra Yo grité Ay la culebra Y bállale compañero ¡Ea! Reinaldos de la Sierra De pronto vio venir Muy cerquita de mí Yo vi a una culebra Mirándose a mí Y yo grité Ay la culebra Yo grité Ay la culebra La gente salió huyendo Mirándome enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar Uy a José Ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay se me muerde los pies Ya no va a poder cantar Si me muerde los pies Ya no va a poder tocar Y echa pa' allá Ven Pa' acá Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay se me muerde los pies Ya no va a poder cantar Si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Y yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra De pronto vio venir muy cerquita de mi, yo vi a una culebra mirando hacia mi De pronto yo miré a una culebra hacia mi, y yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo, mirándome enojados, roditos asustados, comenzaron a gritar ¡Huyo José, ven pa' acá! Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay si me muerden los pies! Ya no voy a poder cantar, si me muerden los pies Ya no voy a poder tocar ¡Y echa pa' allá, ven! Cualquiera de los pies Quotro Quotro Música ¿Cómo quieres que te quiera? Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Música Voy a buscarme un amor que como ella no haya dos y no ande con tonteras Música Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta en verdad no se que piensas Música Pero como soy muy macho ahí mismo me duermo afuera y sigo mi borrachera Música ¿Cómo quieres que te quiera? Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Música Voy a buscarme un amor que ella no me ande pegando ni me ande con tonteras Música Pero como soy muy macho ahí mismo me duermo afuera y sigo mi borrachera Música 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 Voy a buscarme un amor que no me ande regañando ni me ande con tonteras Música Música Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta en verdad no se que piensas Música Música Pero como soy muy macho ahí mismo me duermo afuera y sigo mi borrachera Música Música Música